San Lorenzo quería recuperarse ante el 17 de agosto, venía de ser goleado frente a Villa Laniata Agosto llegaba puntero, abrían la fecha 8 del campeonato en el Roberto Pando de Boedo y vamos a ver un partido en el comienzo de ida y vuelta con el equipo de Fede Dótolo proponiendo y con San Lorenzo esperando tremenda la doble tapada de Braia en este cato primero sacando hacia la izquierda y después en el rebote ante Israel Solano una de las figuras del equipo de Villa Puyredón en el torneo salvaba el arco este cato aquí nuevamente ante Solano gana el duelo el arquero haciéndola de Dios arrodillándose y presten atención porque este cato por la izquierda recibe de esta zone engancha hacia el medio, mete el remate, la pelota se desvía en el camino el arquero que abre la cuenta en la primera llegada clara del ciclón el equipo de Facundo Russica se ponía 1 a 0 arriba en un partido muy parejo el arquero que era la figura hasta el momento era el goleador del partido agosto va a seguir intentando, va a seguir moviendo la pelota en esta Barone no podía ante la humanidad este cato que tapaba todo lo que le tiraban gran primer tiempo del ex arquero de Jorge Newbery San Lorenzo va a intentar con esta buena jugada por la derecha pero la pelota caía en Dylan Vargas que no podía definir entre Starna y el palo salvaban la diferencia de 2, seguía siendo de 1, seguía habiendo vida para agosto ahora Cardone que la va a bajar toca con Edu Villalba que engancha y remata pero el palo le dice que no se salvaba a 17, San Lorenzo estaba mejor en el final del primer tiempo y va a llegar esto, esta zone que recibe a la salida del lateral remate rasante el campeón del mundo ponía las cosas 2 a 0, buena diferencia para el equipo de Russica que había tenido como este cato a este cato como gran figura en el comienzo se reponía lo sacaba adelante sacaba diferencia de 2 en el marcador pero agosto va a intentar en el final del primer tiempo una más que era tapada por este cato esta vez le ganaba al Chucky Arrieta y así nos íbamos al descanso con las cosas 2 a 0 y con esta gran jugada del Yaya Mensegués la tira por la línea tira un caño toca va a buscar con Bottini que tapaba bien Sterna pero en el rebote le queda Mensegués que la había hecho bárbaro y de Rabona pone las cosas 3 a 0 golazo del Yaya Mensegués tremenda jugada y después en el rebote definiendo de Rabona gran gesto técnico del exjugador de Villalaniata 3 a 0 estaba la cosa quizás un resultado abultado por lo que había sido el trámite pero este cato seguía sacando todo lo que le tiraban y acá va a llegar la patada el partido que se calentaba el que va a ir al doble penal es el Chucky Arrieta el goleador de agosto en el campeonato pero este cato adivina la intención y con su pierna izquierda tapaba el remate las cosas seguían 3 a 0 y San Lorenzo de contra casi llegaba al cuarto iban pasando los minutos y este cato era la gran figura así lo festejaba el arquero Dotto lo iba a poner Alexis de Martino para que se adelante como arquero jugador iba a llegar esto el gol la media vuelta de Diego a Polonio que venía de convertir 2 frente al Talar ahora volvía a marcar para descontar para darle vida al conjunto de Villapoy Redón que ahora perdía solamente por 2 salida de este cato linda la jugada de Mensegués pero la pierde con Seba Iribarne que toca hacia el medio la pelota era tapada por este cato pero claro le hacían infracción a Iribarne la marca al colo Santa María y esta vez el que va a ir es el ex jugador de Kimberley que toma carrera y clava el zurdazo a la derecha de este cato que esta vez no puede 3 a 2 ahora el partido se ilusionaba la gente de Agosto porque estaba solamente a un gol pero la volea de Iribarne se iba cerca del palo quedaba muy poco tiempo quemaba los cartuchos Agosto esta iba a ser la última va a llegar el enganche pero no podían con esta zone que marcaba y así festejaba que sonaba la chicharra y decretaba el triunfo en un partido muy peleado parejo y cerrado San Lorenzo venció 3 a 2 a 17 de Agosto una dura derrota ante la ñata recibir al local y ganarle me parece al puntero mejor dicho y ganarle de local una gran manera para levantarse si sabíamos que iba a ser duro veníamos del partido de añata a ser golpeados las semanas no son las mismas cuando no se gana y más si se pierde la manera que perdimos pero nada la verdad que el grupo demuestra como demostró el año pasado la muestra del carácter así que nada contentos porque hoy pudimos volver al triunfo quizá por la envergadura del rival no se pudo dominarlo constantemente pero la cada vez fue el sacrificio y saber sufrir el encuentro también si si ni hablar la verdad que veníamos capaz de no tener juego de perder la confianza creo que hoy volvió todo eso y es lindo volver así acá en casa en Moedo la verdad que es muy importante para nosotros ¿te faltó alguna atajada? doble atajada una seta falta una volada no la verdad contento lo mismo que te dije recién estábamos muy golpeados yo anímicamente ser arquero más golpeado todavía por recibir nueve goles es muy difícil pero nada la verdad que contentísimo y nada pudimos ganar y eso me importa además abriste el marcador nada creo que mejor partido como el este no se puede dar pero bueno hay que seguir trabajando y seguramente hay cosas para mí